Pero miren, ¿qué más quieres? Aquí está Chupavecito ya con ganas de estirarse. Para atrás Chupavecito, Chupavecito. Ya está ahí Chupavecito. ¡Cuéntale! ¡Cómbrate! ¡Ay! ¿Qué es que no puede? Es un número. ¿Qué es que no puede bailar? ¡Puede bailar! ¡Ya está listo para bajar! ¡Ya está listo para bajar! ¡De cacería también! ¡No, no, no! ¡Ay! El Cacería ya chupabecito 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 El Cacería ya chupabecito